para que se regresen, no? no mames, mira la puta raíz pero para que hay frases no se rígan mi vida ya caíste, hijo no, se muere lo que está de grande no mames, mira la puta esos pendejos se ponen por ahí huevos o sea que les tienes mejor que ya me salís del mundo jajajaja no mami esta dando una miniatura no mami esta lavando esta lavando esta de choco wey pia su puta madre bravo 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 bravo